El centro le pegó a Herrera y cambia la trayectoria hacia su arco, pega en el poste y sorprende a Araujo. Bueno pues es la jugada de la mala suerte, ya es el Chepo el técnico de Santos, ayer Paco se destituyó a Zubildía, los resultados no se venían dando, la Argentina ha dejado su puesto y viene un hombre experimentado, un hombre con buenos números, un hombre que ha sido campeón y un hombre que toma un equipo que es importante ya en el fútbol mexicano. Sí, para mí la dirección técnica es el puesto más complicado dentro del fútbol y dirigir en México es complicadísimo, es muy difícil sin duda. El Chepo es un tipo reconocido, tiene títulos, tiene una gran trayectoria, dirigió la selección, no le fue bien, volvió a tomar chivas, ahora es un nuevo reto con una institución muy fuerte Ángel, una institución donde han sido técnicos diferentes, Alfredo Tena, Benjamín, el travieso Guzmán, Kirarte, Caicinha, entonces hay un equipo, hay un grupo de trabajo muy fuerte, así que yo creo que era inevitable que se fuera, que se quedara, o que no se fuera más bien Zubildía, y yo creo que llega un tipo de experiencia y que conoce el fútbol mexicano. Bueno, a ver Hugo, cuando uno toma un equipo, cuando el torneo ya se puso en marcha, en este caso lo tienes en la fecha 6, tú no eres el que buscó los refuerzos, o el equipo, quién se va, quién se queda, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno como técnico, en el caso de Chepo Latorre llegando a Zubildía? Bueno, el Chepo, en este caso de José Manuel, tiene la experiencia suficiente de haber dirigido ya en varios equipos, haber salido campeón, y da lo mismo, iniciar, lo ideal para un entrenador es iniciar un campeonato, hacer tú la pretemporada con el equipo y hacer la planificación, pero en este caso, si lo agarra el Chepo ahora, no va a tener ningún problema. Ahora, ¿sabes que lleva a chilear a alguien que conoce perfecto la institución, que es Galindo? Mira, ya tenemos al Chepo Latorre, qué gusto, estamos en vivo con el Chepo Latorre en Fútbol Picante, José Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, también un abrazo para Iván del Ángel, gracias por estar en Fútbol Picante, anda por aquí Hugo Sánchez, Rafael Puente, está Paco Gabriel, y está Felipe Ramorrizo, Ángel García Torraño, quien te saluda. Antes que nada, felicidades, estás de nueva cuenta dirigiendo en el Máximo Circuito, me imagino que esperabas una oportunidad importante y te la brinda Santos. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, muchas gracias, la verdad que sí estoy muy contento, me siento muy dignificado con la invitación que me están haciendo aquí en el equipo de Santos. Sé que es una gran institución, que tiene un equipo joven, un equipo con un gran potencial, y que bueno, trataremos de exprimirlo al máximo, con todas las circunstancias que se han presentado alrededor, y trataremos de darle un giro favorable a la institución, por supuesto, deportivamente. José Manuel, primero que nada, nuevamente también agradecerte que estés por aquí atendiéndonos, y mencionabas en la conferencia de prensa, en tu presentación, que aquí no se van a permitir jugadores timoratos, es un sello, parece característico, de los equipos de José Manuel de la Torre, ¿te gusta que los jugadores se brinden dentro del terreno de juego? Sí, desde luego que es así, pero siempre lo comento, precisamente porque en esta región, la comarca lagunera siempre ha sido así, es la ciudad de los grandes esfuerzos, se han hecho empresas impresionantes a raíz de esos grandes esfuerzos, y es lo que menos espera la gente, a una persona timorata, aquí sabemos que los van a señalar, y es algo que no vamos a dejar que pase, al contrario, nos vamos a esforzar al máximo porque las cosas salgan lo mejor posible, que dejemos hasta la última gota de esfuerzo, por supuesto, dándole el mejor cauce posible para poder sacar resultados, que es lo que realmente la afición quiere, pero sabemos perfectamente que aquí la gente, al que no se brinda con todo su esfuerzo, lo recrimina, y eso es lo que no vamos a permitir. Compañeros, en el estudio, alguna pregunta que tengan para José Manuel de la Torre, que precisamente fue presentado y que ya tuviste tu primera práctica al frente de este grupo, y parecía que todo era en un muy buen ánimo de trabajo, ¿no? Bueno, es parte de buscarle, darle un poquito, un giro al equipo en la cuestión del entrenamiento, que no fue tan fuerte, sino simplemente era soltarlos, provocar alegría en el grupo, ya buscaremos trabajarlo más tácticamente en función del siguiente partido contra Cruz Azul, y así lo haremos sucesivamente, ¿no? Pero por lo pronto era soltarlos, que se relajaran, que tuvieran ellos un entrenamiento cómodo, y ya mañana platicaremos más con el grupo, ¿no? Misiones complicadas, Chepo, que tienes con algunos de los jugadores que se han mostrado bien en temporadas anteriores, y en este torneo parece que todavía no terminan por encajar. Creo que es una misión importante para ti, sobre todo, devolverles esa confianza, ¿no? Sí, creo que muchos de ellos han pasado circunstancias complicadas y que han afectado, desde luego, su participación individual y, por supuesto, colectivamente, ¿no? Entonces, todo eso que mencionas de su seguridad, de su alegría, de su integración, de su bienestar, tenemos que retomarlo, ¿no? Porque cualquier problemita de algún jugador se vuelve un problema de todo el grupo, y tenemos que resolverlo, sea cual sea, porque necesitamos de todos. Señor Francisco Gabriel de Anda, lo escuchamos y lo escucha también el señor José Manuel de la Torre. Y antes que nada, Chepo, muchas felicitaciones, eres hombre de retos, felicidades por esta oportunidad. Te tocó sufrir de jugador el viejo Corona, ir a jugar allá, y lo que se sufría de visitante, te tocó también ya como técnico enfrentar al Santos de la era moderna. Los técnicos cuando llegaban a Santos antes, era para salvarlos, para salvar la categoría, después para calificar. Ahora el que llega a Santos es con la asignatura de hacerlo campeón. Así se ha vuelto la realidad de Santos. De este equipo, ¿qué es lo que tú percibes que le ha faltado? Sin tocar temas tácticos, que tú notabas con algún Santos de otra época que era triunfador, y este equipo actual. ¿Qué tal? Buenas noches. Los describes perfectamente en las circunstancias. Nos tocaron épocas sumamente complicadas. Otro estadio, me tocó también vivirla en este nuevo estadio. El club tiene instalaciones maravillosas. Creo que, ante todo, el jugador tiene que recuperar su confianza. Y sé perfectamente que eso es poco a poco, que no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero es conforme uno va entrenando, conforme uno se va sintiendo lo mejor posible, ganando su mejor estado deportivo. Porque uno puede estar muy bien físicamente, puede ser técnicamente muy bueno, pero se tiene que conjugar todas esas características para estar en su mejor nivel deportivo. Y lo que vamos a buscar es ponernos en el mejor nivel deportivo a cada uno de ellos, para que en conjunto le podamos exprimir las mejores cualidades y poderlas plasmar deportivamente en conjunto. Chepo, ¿en qué te ha refrescado después de estar algunos meses fuera de la dirección técnica? ¿Alguna vez se te ha criticado porque eres serio, que si a veces estás enojado, que la presión que tuviste en la selección mexicana? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el Chepo de la Torre de este momento? Mira, normalmente cuando estoy frente a las cámaras, pues no soy una persona tan sonriente, porque por sí por aquí no los tengo enfrente, tengo que voltear una cámara con las luces un poco encandilado. Entonces eso siempre me tiene un poquito gruñón, podemos decir así, mi expresión. Pero al final disfruto mucho lo que hago, trataré de sonreír un poco más, porque la verdad es maravilloso lo que hacemos, nos gusta mucho, nos preparamos mucho para hacer esto y tenemos que expresarlo de una manera con más alegría. Es algo que también les he pedido a los jugadores, que a pesar de todo es un juego y como juego hay que disfrutarlo y cuando uno se prepara bien, por supuesto que lo puede disfrutar mejor. Entonces, son de las cosas que me han pasado en mi carrera y que creo que no tiene chiste. Es practicarlo un poco, ser consciente, aceptarlo y modificarlo. Soy Hugo Sánchez, quería preguntarte, ¿qué fue lo que te atrajo para aceptar la invitación del equipo Santos? ¿Y en qué condiciones estás? Sobre todo por el proyecto, el proyecto en cuanto al tema de un año, dos años, torneos cortos, torneos largos, sobre todo por lo que son los proyectos largos a mediano o corto plazo. ¿Qué tal Hugo? Muchas gracias. Mira, el contrato lo tenemos por lo que queda de este torneo y el siguiente. Y la verdad que me siento muy atraído por la institución, por todo lo que conlleva a este grupo. Están bien estructurados, tienen unas instalaciones extraordinarias. Creo que se desviven para que el futbolista pueda desarrollarse en las mejores condiciones. Hay mucha gente al servicio de los futbolistas. Y bueno, está en nosotros el poderlas aprovechar, el poderlas hacer valer y poderlas expresar al final de cuentas con un buen fútbol, con buenos resultados y que, como dijo Paco, buscar calificar. Sabemos que no es tan fácil porque ya está avanzado, pero todavía se tiene la oportunidad para poder calificar y buscar, como siempre en cualquier proyecto, buscar campeonatos, que es al final de cuentas lo que siempre nos proponemos. Perfecto, Chepo. Muchísimas gracias por este enlace. Vienes a la capital, vas a enfrentar a Cruz Azul, que tiene serios problemas. ¿Alguna vez sonaste para Cruz Azul? Ahí está el Yayo. Entonces será un partido con el que te presentes importante y atractivo. Sí, así es. Esperemos que podamos llegar lo mejor preparados y ir al Estadio Azul. Y por supuesto, sacar un buen resultado, que es donde podemos empezar para fincar lo que queremos, que es ponernos en zona de calificación siempre. Gracias, Chepo. Gracias, Iván. Un abrazo. Gracias por tenernos en vivo aquí en Fútbol Picante, el Chepo de la Torre.